muy buenas a todos durante el directo de esta mañana he estado hablando con kuzu vale y bueno no sé si lo sabréis pero ha gastado 600 llaves vale y no le ha dado ni un cinturón y se ve que él ha estado hablando con jesse y le han dicho que para 229 van a subir el trot de cinturones lo que me parece una vergüenza es que nos llevemos quejando toda la comunidad un montón de meses y no hayan tenido valor a subir el drop se queje un streamer y porque se ha quejado el crimen que se ha gastado 600 llaves vayan a subir el drop cuando hay gente que se ha gastado 1200 1400 1800 llaves conozco alguien que se ha gastado y no han subido el drop y se ha quejado a bitcoin no sé bueno la buena noticia es a que van a subir el drop vale la 229 pero la mala noticia es que se tengan que dar cuenta porque uno de sus streamers con 600 llaves no sacan ningún cinturón no sé no lo veo lo veo bien por la comunidad que lo suben ahora pero que tienen que subir hace muchos meses así que nada nos vemos el siguiente vídeo un saludo